Wow, chacha, buena tarde, buena noche, si así como tú bailas, cocina, dame un plato. Vamos a ver si en verdad tú perreas, yo sé que tú te meneas pa' que el tigre te vea. Con una sabrosura ella baila y se voltea, cuando baila tienen que mirarla donde sea. Dale beatty-pum, 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 beatty-pum. Ancho, mami, pero tú bailas, baby. Dale beatty-pum, 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 beatty-pum. De la cintura y no le pare en el tenis. Biti pum 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 pum, biti pum 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 pum, dale biti pum 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 pum, biti pum 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 pum, biti pum 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 pum. En verdad mami es que tú estás de capo, baila conmigo aunque tu guardia se ponga guapo, haciendo las reales diligencia pipa el naco y frenala los lugares con corbata y unos sacos. Es que cuando llega esta excelencia, todo el mundo se queda como, y que lo que, al otro día mujeres me tiran por el whatsapp encojonada, digo porque no la saludé, eso que tú tienes se ve equisito. Mami dame luz y yo lleno los requisitos, tírame pa'l despacito, al ritmo del tornidito, yo obligao' cazar, no podemos ser amiguitos. Nosotros ya quemamos esa etapa, y tú privando que eres el que más botella le tapa, hasta Superman yo lo deje sin capa, y las menores bailan esto al ritmo de la etapa. Dale biti pum, 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 bati pum, dale biti pum, biti pum, biti pum, biti pum, de la cintura y no le pare de tenis. Biti pum, 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 biti pum, 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 biti pum, 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 dale biti pum, 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 piti pum, 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 pum. Que es ok, ¿por qué te paras si ahora es que falta baile, malvada? Pum, pum, sé que tú eres una maluca y que nadie te involucra, que tu cuarto tú te busca, aunque sea sembrando yuca. Mami es que tú estás más dulce, que media libra de azúcar, en esta vuelta Garu se va a liquidar a Pucca. Entonces, dale meneate tiqui tiqui, aunque no soy riqui riqui, siempre tengo pa' los wikis. Tú eres friquitona, vamos a la de chiqui chiqui, que yo vengo dando para desde que yo era un chiqui. Lo guardé arrugando hija desde que yo hago mi entrada, yo rompo solo, imagínate manada. Espera que te robe camarada, que te daré tanta piña, que te van a decir la piña colada. Yo soy la felpa, aquí en tu esperada, ¿tomo mal? Dale, piti pum, 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 pum. La cintura y no le es para di tennis. ¿Simperi que te pare, si ahora que falta baile maldumada? Bt pum 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 Uno sabe que uno es un tiger de la selva Felpa Divo, Swag el RD, Bismarck, Sandy el jefe El Coop, Psycho Creative, la foca nuclear El Miki G, Kiko, Chuyo, Simbi Boutique Ravel Germán, Jocelyn, Campli La Para